¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya estaba por salir a buscarte. Lo que yo prometo lo cumplo, Mauricio. Aunque usted se empeñe en no reconocerlo. ¿Resolviste luego el notario? Por supuesto. Y el lunes cerramos la venta. Ojalá. No, 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 ojalá no. Y a darlo por hecho. Así que nos vemos en tres días. ¿Te avisaste también a Talía? Sí, claro. O fue ella la que te lo ordenó. Puede ser. ¿Por qué? Se los envía. Te están usando, muchachito. Después vuelvo a redir. Bueno, y quién sabe si es que la estoy usando soy yo. Y de lo que sí puede estar seguro, que contigo no va a volver. ¿Te quieres jugar los diez mil pesos que me estás chantajeando? No, yo es lo que me juego diez mil más, que contigo no va a volver. ¿Qué sucede, Mauricio? No, nada, mima. Vladimir, que vino a avisarnos que el notario cierra la venta el lunes. Nos vemos el lunes, Sonia. Y de verdad, de corazón, siento mucho por lo que está pasando. Me va a encantar ver la cara de Talía cuando se paró el chantaje. Y conmigo no lo intentes más. Lárgate. ¿Qué es el treno ustedes, Mauricio? ¿Por qué lo sacaste así? Cada cual tiene lo que se merece, mima. Nada más que yo, Enis, se dio cuenta a tiempo. Y es más, tú tienes que irte tú. Aquí el que sobra soy yo. Mira la hora que es. Ni no ha aparecido todavía, ni haya más. Yo creo que después de esta racha, la niña va a cambiar. Va a actuar con más madurez y más responsabilidad. ¿Tú crees? Ojalá yo pudiera pensar así como tú. Alicia no te avisó que estuvo por allá y después se fue con Joel. Eso te deja más tranquila, ¿verdad? Ay, hija. Me pongo a pensar que tú has tenido tan mala suerte con los hombres. Como siempre me invertiste. Bueno, excepto con Héctor. Mami, si tú piensas así, ¿por qué empezaste entonces esta relación? Ni yo misma lo sé. A lo mejor es que también me di cuenta que lo necesitaba, igual que tú y que Graciela. Graciela. ¿Cómo ha cambiado ella? Sinceramente, la prefería hipocondríaca como antes. Conmigo está extrañísima. Acusándome de cosas que no me dice, yo creo que está más loca que nunca. ¿O sabe algo que yo no sé? ¿Qué tú vas a hacer respecto al profesor? Esperar, como me dijo Alicia. y apoyar a Aitana en lo que ella decida. ¿Y Héctor? Tienes que decírselo antes que se vaya a enterar por Aitana o por otras bocas. ¡Vamos! ¡Vamos! No, es que yo tengo que estar con mi hija. Ulises, no, 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 no. Ay, no, Ulises, no. De verdad es que Mauricio tiene que estar ahí y yo no quiero tener que chocar todavía con él. Tranquila, mi vida, tranquila. Si él mismo me dijo que se iba temprano, regresaba tarde. Es que yo no creo que esto sea buena idea. Claro que es buena idea, Beatriz. Y para las dos. Es que yo siento que lo estoy haciendo más por ti que por nosotras mismas. Pero es un paso que había que dar. Ya estás aquí. Después va a ser más fácil para las dos. Para mí esto nunca va a ser fácil. Yo creo que esto es lo más difícil que he hecho en mi vida. A ver, a ver. Míralos de esta manera. Esto es un capítulo de la vida de las dos que tienen que acabar de cerrar. Míralos así. Nunca nadie me había entendido como tú. Por eso es que hago cosas como esta. Y estoy dispuesta a hacer mucho más por ti. Es que soy yo para negarle al alma mía de este mundo tan bonito tan pleno de soñar. Menos mal que te despertaste porque quiero hablar contigo. Ay, Joel, no, 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 no. No, que yo no estoy para sermones. Sunay, dime qué te pasa a poder ayudarte. No hay nada que tú puedas hacer. Pero no te preocupes. Pero sí te pasa algo. Y seguro tiene que ver con Joel. Pero que tú... ¿Por qué tú siempre tienes que pensar lo peor de él? Porque yo sé todo lo que pasó entre Alicia y Tana. Y eso nos dolió a los dos. Pero todo está bien con él. No te preocupes. Entonces tienes algún problema en el restaurante con Roberto. A ver, si no tienes ningún problema ni con ellos dos ni con el restaurante, entonces fue algo que hiciste tú. ¿Por qué tú no me dejas a mí resolver mis problemas? Mira, ocúpate de tus estudios, de tu romance con Tana, ¿sí? ¿Está bien? Yo puedo hacer eso. Pero también quiero hablar contigo de mami, que la tienes súper abandonada. Mami sigue con sus problemas con Raúl. Eso parece. Pero la noto muy extraña. Y ya casi ni para aquí en la casa. Bueno. ¿Será que descubrió que su hipocondría no es nada atractiva? Y a lo mejor está intentando una nueva estrategia de vida. Chica, yo no conocí esa nueva faceta tuya escénica. Pues entonces déjame en paz. Que a mí tampoco me gusta que me esfuercen a hacerlo. Pues nada, mijo. Estoy aquí sobreviviendo al huracán. Me imagino que tú estarás bien al tanto de todo, ¿eh? También quiero agradecerte por lo mucho que estás haciendo por Aitana, hijo. No tiene por qué esa. Yo lo hago porque quiero. Y porque la quieres. No de ahora, sino de hace mucho tiempo. Yo lo sé. Y quiero decirte que si es para el bien de Aitana, no tengo otra cosa que apoyar esa relación. Gracias. y además que pueden contar conmigo para todo lo que necesiten. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es que no sabía si la iba a poder convencer. Además la sorpresa fue mejor, ¿no? No importa. Lo que vale es que al fin Beatriz está en mi casa. Sí, no sabe cómo lograr lo que quiere. Sí, ya lo sé. Aunque me hubiera gustado que hubieras venido por ti sola y en otras circunstancias. ¿En qué otra circunstancia? ¿Quiere decirse que yo tuviera nada que ver con su hijo, no? No es nada contra ti, Beatriz. Y es que no me alegra que un matrimonio tan estable como el que él tenía se haya roto. Ya le he explicado a todo el mundo que Beatriz no tiene nada que ver con eso. Sí, pero lamentablemente no es lo que parece. Y por desgracia yo estoy en el medio porque Yamila es una buena mujer. Yo no pretendo ocupar el lugar de nadie, Sonia. Yo te dije que esto no era buena idea. No, no, no. No me malinterprete, Beatriz. Ven, siéntate. Siéntate. Es que... Yo lo que quiero es ser lo más sincera posible. Que hay tantas cosas en mi cabeza. Si usted pretende que en algún momento yo la perdone, me va a tener que aceptar como soy. Especialmente aceptar la relación que tengo con su hijo. Porque eso no va a cambiar. Usted no puede ser un poco más cuidadoso de la limpieza, Daniel. Tú no vas a hacer nada, Camila. Así te entretienes limpiando. Sí, pero eso no significa que yo me convierta en su criada ni en la de su hijo. Si quieres estar con mi hijo, vas a tener que atendernos como fue él. Porque para eso él te lo da todo. Qué poco usted sabe de mí, Daniel. A mí me mantiene mi padre. Y él ni me riega la casa, ni me molesta en nada. Sí, pero no te acompaña, ni te saca a pasear, ni te da los cariñitos que mi hijo te da. No lo defiendas, Daniel. Que bien poco es lo que hace Vladimir por mí últimamente. Y menos lo que me saca a pasear. Estoy seguro que sí sabe con quién anda, dónde, por qué. ¿Tú crees que yo pueda terminar de ver la película? O tengo que aguantarte la descarga por estar en tu casa. Si tanto te preocupa que ande por ahí, dale lo que quieres y a ti no tienes que salir a buscarlo a la calle. ¿A qué tú se refieres? Buenos días. Buenas, Luz. Pase. No sabía que había regresado. No me llegué ayer. Pero me extrañó encontrar mi casa con el mismo reguero que veo aquí. ¿Mi hijo está? Ahora mismo no está. Pero he pasado todos estos días aquí contigo, ¿no? Pero si yo no entiendo por qué yo me encontré en mi casa, ¿sí? ¿Tú sabes algo? Tire a Vladimir que cuando pueda me vaya a ver. Y que me conteste el teléfono. ¿Qué haces ahora aquí, Camila? Pues no sé. ¿La habrá traído Vladimir? No. Vladimir ni se la pone y lleva años sin tocarla. ¿Qué pasa? Que yo veo que todo esto es tan extraño. ¿Hay algo que está pasando y tú no me quieres decir? Mira, Luz, te va a ser mejor que usted le pregunte a Vladimir cuando lo vea. Ojalá tú sepa lo que tú estás haciendo. Para que después no te arrepientas. Pensé que te ibas a ir de lengua. Yo también, Daniel. Yo también lo pensé. Pero para la próxima no me voy a contar ni por usted ni por su hijo. Quiero aprovechar que Ulises nos ha dado a solas para agradecerte que hayas venido a mi casa. Por cosas de la vida, muy pronto ya no será mía. Pero me gustaría mucho que siguiéramos viéndonos mientras esté en Cuba. Quizás visitarte, conocer a tu niña. ¿Siempre que me avise antes? Ay, gracias mía. No sabes cuánto significa para mí. Pero que conté que lo estoy haciendo por Ulises. Estoy tratando de ser una mejor persona por él. Me alegro por ti. Y lo entiendo perfectamente. Lo mismo deberías entender tú por lo que está pasando ya a Mila en estos momentos. A la que yo no entiendo es usted. Me dice que quiere arreglarse conmigo, pero no pierde la oportunidad de restregarme en la cara que estoy interfiriendo con un matrimonio. Yo no estoy obligando a su hijo, Sonia. Y mire, si él decidió estar conmigo, a mí me da muchísima pena con todo el mundo. ¿Cafecito? Entonces, ¿ya se están entendiendo? Me está costando un poquitico de trabajo. ¿No sabía que teníamos visitas? Sí, pero ya estamos de salida. Ay, pero tan rápido. Sí, vieja, me tengo que ir al restaurante. Luego seguimos. ¿No me vas a presentar a tu compañera? Ya nosotros nos conocemos, Mauricio. Así que vamos a dejar esto. ¿Por qué tú recibes a esa mujer en la casa? Si sabes que es la responsable de la debacle en la familia de Ulises. Es hora de que conozcas la historia de esa mujer. Ay, chico. Me asustaste. Estaba loco por verte. Hace una pila de días que no hablamos. Es que tú estás muy enredada con tu tesis, Giovanni. Y yo también estaba aquí súper enredada con el restaurante. Tú lo sabes. Por suerte ya Lourdes se incorporó, si no. Sí, eso es verdad. Pero yo noto que te pasa algo. No te has puesto ni alegre de verme. Te veo rara. Ay, mi amor. No me pasa nada, de verdad. Es solo cansancio acumulado de tantos días que tengo aquí de trabajo. ¿Ya? ¿Estás seguro? Tú sabes que ya nosotros nos conocemos hace un tiempo. Y tú nunca me has tratado así. Tú me puedes contar lo que sea. Oye, perdido. ¿Tú no me piensas saludar? Ey, ¿qué hay? Disculpa, Sándole. Es que estaba esperando una respuesta de Sunay. Dice que no le pasa nada, pero... Yo no le creo. Pero bueno, tú deberías saber el inestable cambio de humor y de ánimo de las mujeres. Julia. Mira qué bien, que ahora mismo estamos todos reunidos aquí. Y bueno, quiero decirles que yo estoy realmente feliz de que dos buenas personas sean familias. Ni yo no podía esperar un día más sin venir a verte. Tenemos muchas cosas de qué hablar. Disculpen, pero yo no entiendo nada de lo que está pasando aquí. No, yo tampoco entiendo. Es que yo no... No he podido contarle. Déjame ayudarte. Resulta que Sándole es hijo adoptivo de Cuca. ¿Sándole? ¿Y por qué nunca me has dicho nada a mí de eso? Bueno, Sunay. Yo, Jenny y yo lo supimos por caernosle que otro remedio que contárnoslo. Es que hace pocos días... ...que fue que se descubrió la... ...la familia biológica de Sándor. Y... ...él es el hijo de mi fallecido hermano Dalis. Sándor, vamos, que mire. Te traje el álbum de fotos de la familia. Y te cuento toda la historia. ¿Qué? 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 Mami, ¿qué estás siguiendo hablando con usted? En este mundo... ...hay que tratar con todo tipo de elementos, Vladimir. Eso debías saberlo tú. Hace mucho tiempo. Esa gente te puede resolver algunas situaciones. Hay que estar preparado para todo. ¿Y qué fue lo que pasó con Camila? Vale, tu mujercita que protesta por todo. La tienes muy engreída. Tremenda falta de respeto lo que es. ¿Te cuesta complacerla, aunque sea hasta que consigamos algo para ti? Oye, no me tienes que recordar más que soy un agregado en esta casa. Que con todo el dinero que tú dices que has hecho... ...hace rato que tú quieras, tu propia casa. Ya no estuvieras ni aquí. No, pero... ...en estos días voy a recoger un buen billetón. Así que tranquilo. Hace falta... ...que esa venta se acabe de dar bien. Que no conviene quedar mal con el yuma ese. Ven acá. Ya tú sabes dónde está la jeva maceta. ¿Qué está pasando contigo, Vladimir? Yo pensé que esa gente tú la tenías bien a barrar. Pero resulta que te veo súper mareado. A ver, lo que pasa es que ella no quiere que nadie sepa dónde está. Ni Mauricio, ni su familia. Por lo menos hasta que ella no tenga el dinero en la mano. Imagínate. Oye, si pierdes tu confianza estás embarcado. ¿Cómo cambiar este tema? Tu madre está sobre la pista que estoy por aquí. Me tiene el teléfono quemado. Yo que no entiendo por qué tú no quieres ni que ella ni que Beatriz sepa que tú estás en la calle. Oye, porque no me da la gana que me ven en baja. Dependiendo de favores. ¿Y tú no tienes un dinero clavado? ¿No tienes nada? ¿Tú crees que yo estaría aquí si lo tuviera? Oye, ¿ya cuadraste lo de esta noche? Bueno, si precisamente quiero hablar contigo es... ¿Tú ves? Como tú siempre tienes que venir a la experiencia. Se nota que usted tiene mucha gracia para estas cosas. No me trate de usted que ature de la familia. En eso ella se parece más a mí, Frank. Prefiere que el tiempo sea el que diga ese tipo de cosas. No es así, Alicia. Pues yo me parezco más al vivo. Porque sé cuando me llevo la hora. Por mí, se pueden casar y mudarse cuando quieran. ¿Qué hizo, Frank? Ellos primero tienen que conocerse, sentar cabeza. Mira que es peor un divorcio apresurado que una espera prudente. Eso no es garantía, Marta. Mira por lo que están pasando, Ulisse y Amila. Es que no todos tienen la suerte de ustedes, viejo. Yo pienso que en cuestiones de matrimonio no hay una fórmula única o infalible. Eso... Hay que penimentarlo. Para mí está muy claro. Es con Alicia con quien primero he sentido el deseo estar realmente comprometido. Entonces, vivan esta relación como tiene que ser. Sin prisas ni presiones. Bueno, Alicia, ¿cómo se está portando Graciela en tu casa? Porque la verdad que nos tiene a punto de volvernos locos en el MAI. Creo que estamos a manos igual, Marta. Esta relación con Raúl la está llevando de una manera que no hay quien la entienda. Bueno, ella que siempre habla mucho y que se queja. Ni eso hace. Pues tiene que traerla por acá. A lo mejor con este ambiente familiar se relaja. Pero bueno, bueno, vamos a comer porque ahorita mismo tengo que pasar por la galletera para ver si cuaro y cierro hasta el lunes. Que no veo la santa hora de tener mi primer día de descanso. ¿No es verdad? Arriba. Un provecho. Gracias. Oye, qué bueno que te encuentro despierto, compadre. A ver si conversamos un poquito que me hace falta poner más días. O lo de Romance del Viejo y con Aitana. Y que estoy apurado, Beto. Ya, bueno, sea así, Robert. Hace una pila de días que no nos vemos. Vamos a conversar un rato, cinco minutos más. Mira, tú sabes lo que pasa, primo. Que hoy yo tengo que llegar un poquito más temprano al restaurante. Y me quedan una pila de cosas que hacer todavía. Ah, ¿hablamos otro día? ¿A ti no te parece que tú estás un poco precipitada? Ya yo se lo he dicho de todas las maneras posibles, pero no me escucha. Es que si él no ha recogido todavía, eso significa que no ha tomado una decisión. Claro. Y con eso lo que estás es ayudándolo a que termine de firmar el divorcio. Mami, que los vi ayer a los dos besándose de la manera más normal posible delante de casa Sonia. A ver, ¿por qué más yo voy a tener que esperar? Bueno, ya eso es otra cosa. Yo no puedo creer que Sonia se esté prestando para todo eso. No, yo no puedo creerlo tampoco. Ni que Ulises esté cogiendo la casa de su madre para eso. Y menos con Mauricio allí. Es que... A ver, hay cosas de Beatriz que ustedes todavía no conocen. Ay, pero qué familia más numerosa tiene Julia. Ay, mira, Sándor. Este es Odaly. Qué linda. Ay, qué linda. Uy, y este señor, qué feo. Bueno, dice Julia que se pasan la vida fajándose, pero cada hora de la verdad se unen. En que en la fecha, los 31, los cumpleaños, todo el mundo ahí se reúne en casa de Julia y celebran. Ah, como debe ser en toda la familia. Bueno, como haremos nosotros a partir de ahora también con Julia. ¿Qué es eso, vieja? Que yo nunca pensé en la posibilidad de compartirte con nadie más. Pero, mami, a ti nadie ni nada de esto que está pasando te va a robar el cariño que yo te doy. No, al contrario, mira, esto que está pasando ahora mismo es bueno. Que es una persona más en la familia, alguien de quien ocuparnos, que se preocupe por nosotros. ¿Tú no crees? Sí, mientras que no te alejes de mí. No. No, eso no va a pasar. Atiéndeme. Lo que me propusiste el otro día, de que Karel viniera a vivir para acá, eso sigue en pie. Pero claro, por supuesto que sí. Mira, Karel ha demostrado que te quiere y que puede ser parte de nuestra familia. ¿Dónde va a estar mejor que con nosotros? A ver. Buenas. ¿Qué tal, Cuca? ¿Cómo estás? Bien, mi vida. ¿Cómo estamos? Ahí. ¿Y ustedes? Celebrando la nueva noticia de Julia. Bueno, eso y otra cuestión. Parece que la familia se duplica. Sí, pero tú no viniste aquí por buenas noticias, ¿verdad? Bueno. Vengo para que mi mejor amigo me diga lo que le pasa a su mejor amiga, mi novia. Te fue de lo más bien, ¿no? Porque te demoraste más de lo que dijiste. Además, no sé, te veo... Ay, estás cambiada. Me fue de maravilla. Es que yo nunca pensé de poder vivir algo así de estas alturas de mi vida. Pa' que tú veas lo que te estabas perdiendo. Ojalá que pudiera desaparecerme así un par de días de vacaciones con Ulises. Ven acá. Entonces, eso es que están afianzados, ¿no? Bueno, pero ya. Cuéntame de ti. Yo pensé que te había fugado con tu novio. Mira, ni me lo digas. Que cuando llegué ya me estaba arrepintiendo de no haberlo hecho. ¿Qué pasó? ¿Problemas con Vladimir? No. Bueno, sí. No sé. Ese es el problema, que es que yo no sé lo que está pasando. Bueno, pero explícate, mujer. Mira, llegué a la casa y todo estaba arregadísimo. Me fui para la casa de Camila y estaba igual. Vladimir no es así. Y dice ella que él no estaba en Anamacoa. ¿Tú sabes que oí lo mismo? Además, no le creí la explicación que Camila me dio. No sé, ella estaba... Estaba como nerviosa, como con miedo. Entonces está pasando lo que yo me temía. En casa de Camila estaba la gorra de Daniel. Y tú sabes que Vladimir nunca la ha sacado, que la tiene como una reliquia. Es lo que tú estás pensando. Que Daniel está libre. No fue fácil. La cosa se me complicó bastante aquí en la casa. Mi mamá hasta la última hora supuso que yo fuera a buscar a Julián. ¿No es que es increíble esa historia de las cadenas? Y de la vida y la muerte de tu madre biológica. Es triste, sí. Yo me pasé la vida entera pensando que me habían abandonado. Que mis padres no me quisieron. Y de buenas a primeras descubrir que tengo una madre. Una buena madre. Y que fue la muerte la que nos separó. Eso me alivia. Yo no sé si esto me convierte en una mala persona. Pero ahora mismo yo no puedo evitar sentirme de otra manera. Es lógico, Sandor. Yo me sentiría igual. Si ustedes hubieran tenido más recuerdos, hubieran vivido más cosas juntos, todo sería diferente. Gracias. Realmente necesitaba otra opinión porque es que la de Karel la tengo demasiado cerca. ¿Cómo van las cosas con Karel? Nada. Nada, todo va bien. Karel es... Es increíble. Mira, ahora mismo estaba hablando de él con mi mamá. Quiero ver si lo traigo vivir para acá. Tremendo avance. Quiero decirte que muy pocas familias permiten eso a las personas que tienen tu orientación sexual. Por eso es que tengo que querer tanto a Kuga. Ella es única. Y Karel también. Lástima que tenga el hermano ese que tiene. Bueno. El hermano y la familia. Porque la madre también se las trae. Bueno. Ya tú casi lo tienes todo para sentirte más feliz. A mí parece que me falta bastante. Con mis padres divorciándose. Mi hermana que no sabe lo que va a ser. Y el tema de Sunay. Con esta crisis. Que ahora mismo no sé ni cuál es la causa ni por qué. Ya tú y yo pasamos por algo así una vez. ¿Tú te acuerdas? Y realmente yo me sentí muy mal porque es que estaba metido en el medio de ustedes dos. Mira, Johnny, yo no te voy a decir mentiras. Yo sé lo que le pasa a Sunay. Pero yo creo que es ella la que le corresponde decírtelo. Y realmente yo lo siento mucho por ustedes dos. Yo lo único que podría aconsejarte es que... que tengas paciencia. No se cree levantar, mami. Te digo que Sunay no quiere ir al trabajo. Déjala que siga durmiendo. Mami, tu hija no está bien. Llega unos cuantos días así y tú sabes que a ella le sobra la energía. ¿Tú te vas a quedar ahí sin ir a verla? Ay, Joel. Ella debe estar cansada de trabajar, de estudiar. Hace bien en tomarse el día. Yo no puedo creer que tu insensibilidad llegue a ese extremo. Es que a ti no te importa nada lo que pasa en esta casa ni en esta familia. Y a ver cómo me hablas. Tú no tienes derecho. No, sí tengo derecho. Sí lo tengo. Pero parece que te han cambiado por otra. Y al paso que vamos, pronto no seré herida de esta familia. Ay, no empieces a dramatizar. Que la que parece que no quiere estar en ella eres tú. Ay, Heriberto. ¿Cuándo me vas a acabar de llevar contigo? Yo tengo que salir a estudiar. Por favor. Mira a ver si tú logras que suena y se levanta o que sea comer algo. Y acuérdate que este fin de semana no podemos contar con Alicia. Que sigue de luna de miel. ¡Eheriberto! ¡Eheriberto! ¿Cuándo me va a dar? ¡Por favor! ¡No me va a dar apuesta! ¡No me va a dar apuesta! ¡No! ¡No me va a dar apuesta! ¿Cómo estás, Marlene? Bien. Tú conoces a Sonia, ¿no? Sí. Bueno, Héctor, tenemos que hablar. No, 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 dime que lo estoy viendo en la mañana. ¿Esa es mi abuela como me... ¿Con ese mismo? ¿Con Raúl? ¿Hay que arnoblado a mi mamá? Yo, Enis. No estoy embarazada. Pero no es tuyo. Aquí me encuentro En medio de un océano de dudas En media luna Aquí me encuentro Como una maldición buscando locura Y no la encuentro Me lío, las historias ya son parte del pasado Mil caminos por andar Y sin final me encuentro ya en el límite Más allá del límite Así es como me encuentro Un barco al mar adentro Y hacia el límite Más allá del límite Sin miedo y hacia el límite Más allá del límite Poniendo todo el juego Confiando en mis instintos Más allá del límite